buenas tardes hoy debemos ya terminar hemos debido de terminar el viernes pero hoy día ya les he dado el espacio y para que ustedes puedan terminar su bonito yo ya lo cabe miren ya lo cabe colocado que los caramelitos entonces ya le puse sus cintas de adornado con sus cintas y también he puesto sus adornitos aquí miren en toda esta parte ya ustedes pueden hacer la creatividad que ustedes quieren pueden poner lo que ustedes quieran son galletitas yo le puse estas cintas a los niños verde uno rojito y otro verde y no se olviden de poner la greca antes y acá le he escrito este con acriput le he puesto ya y le da unas puntadas aquí sus cachetes con acriput si ustedes desean pueden hacer igual o ustedes tienen otra técnica mucho mejor listo entonces así de esta manera va a quedar su su proyecto colocan sólo pegan nada más su blazo porque este plazo que ya les he mandado y yo les he mandado este molde también este molde es estos diseñitos son los suspiros los he mandado entonces qué van a hacer o sacan uno así y el otro volteado y cuando lo colocan a caber por ejemplo así y el otro volteado para que para que quede uno no uno así y va a quedar uno al medio del otro entonces qué van a hacer primero van a recoger las puntitas para que les quede así recogen esta puntita luego está las blancas de esta forma así así y así dejamos 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 afuera estos los cafés de esta forma vamos recogiendo de esta forma vamos a ir los cafés vamos a dejarlo afuera y luego vamos jalando de esta forma una vez que ya terminamos jalamos el café las puntitas igual terminamos aquí y pues recogemos y luego eso es todo y lo jalan suavemente y eso es todo lo que tienen que hacer aquí ya jalo las puntitas ya que se van a venir para acá y luego lo acomodan pues no lo acomoda nos va a quedar de esta forma ya y luego como se hacen estos caramelitos ustedes corten tiritas de más o menos dos centímetros de ancho o uno y medio y en tres colores o cuatro puede ser no por acá tengo tres colores ya por puede ser 15 de largo 10 y simplemente lo doblan que tienen que cortar del porte en la silla del porte y doblan le dan un doblez de esta forma otro doblez otro y así miren y van así agarrando esta forma de esta forma se va armando los caramelitos que le he puesto ya tres colores que den combinan pues y así y así ya lo pega acá con silicona lo pegan lo pegan con silicona y listo y ya lo colocan por acá lo colocan así así como se ve pero le echan silicona acá para que no se les abra bueno lo echan silicona aquí este está desigual por eso que no tiene que terminar los tres iguales porque puesto tres los tres tiene y si les queda uno grande que van a hacerlo cortan pues no así ya está para igualarlos a los tres listo entonces le echan silicona aquí aquí y aquí y ahí va a quedar y ya lo pueden colocar los tres tiempo que te lo puedo colocar aquí no pueden colocarlo aquí porque es en que la galleta es puro caramelo y ya está y así es que formado pueden poner todo lo que ustedes quieran los que ustedes deseen pueden colocar incluso por aquí pueden colocarlo donde quieran yo le puesto uno acá abajo puedo ponerlo con uno otro encima y así otro aquí yo lo puesto acá tengo poner otro ya depende de cada uno de ustedes una galletita caramelitos listas señoras es así debe terminar su trabajo ya y esto y atrás lo he colocado para colgar lo cosen lo cosen de colocado para colgarlo para poderlo colgar donde ustedes quieran de esta forma estamos acabando nuestra corona nuestro aro con nuestra galletitas listo les estoy mandando un molde del gris el gris es una persona un ser que no le gusta la navidad mañana les voy a mandar otro molde pueden hacer los dos o ya si no les gusta el gris pueden hacer el otro pero solamente tenemos para hacer hasta el día miércoles porque ahí nos toca las prácticas así que traten de avanzar y subir todos sus evidencias nos toca las prácticas y con eso ya terminamos el módulo nos hemos atrasado un poco porque yo tengo otros proyectos pero si les doy va a ser muy grande y no van a terminar recuerden que hay que hacer la práctica entonces no no les puedo mandar más más modelos porque porque se nos va a juntar mucho así que tratemos de avanzar hasta ahora tenemos que acabar el proyecto que les voy a mandar el gris o el otro proyecto lo van a mandar mañana vamos a hacer un renito con eso vamos a acabar y terminamos termina en su este es fácil es rápido ya yo miro lo acabado rapidísimo entonces señores sus evidencias a la clave y yo les voy a mandar en pdf les he mandado el gris que lo pueden ir cortando hoy día porque hay que cortar y todo es punto mano a mano punto a mano punto festón el gris porque es chiquito es para poner un adorno pueden poner un adorno en la puerta para que no les miren los niños los niños traviesos listo señor nos vemos mañana gracias